Si me digan charas, hoy me voy con las maricas de farra ¡Dios mío! ¡Bueno rea! ¡Bueno rea, y hue puta, y hue puta, y hue puta! ¡Dios mío! ¡Ay, que se me caigo en la bolsa! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Bueno rea, y hue puta! ¡Bueno rea! ¡Tú tienes que hacer seguir viendo a la gente! ¡Te quiero mucho! ¿Qué hacías tú, mamá? ¿Cuándo cumple? ¡Cumple ayer! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Te amo, mamá! Esperamos llegar a la casa, mamá. Sí, mamá. No puedo respirar. Bendiciones para el pueblo de Lomas Turba. ¡Aleluya, aleluya! complimentos para el pueblo de Lombard Spotsionık. ¡Espacita! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! Gracias.